Estas cuatro paletas son de la tienda por Instagram Elizabeth Makeup Venta de accesorios y belleza al por mayor y al por menor Lo puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Elizabeth Makeup Y a su correo elizabethmakeuplima.gmail.com Aquí te muestro la tarjetita Esta tienda tiene las cuatro paletas La rubí, la zafir, la amatis y la esmeralda Vamos a iniciar con la roja ya que tenemos el labial rojo Lo que me encanta de esta paleta es de que tiene espejo Obviamente viene con el plastiquito de seguridad Y mira estas sombras Vienen tanto mate como vienen brillositas En este caso me parece que vienen cuatro brillosas Estas cuatro de aquí brillosas y las demás en él son mate Me gusta el espejito porque a comparación de las otras que tenía La Electric Obsession que ustedes ya la vieron también de Ever Beauty En la parte de aquí no tiene espejo Entonces era como una pérdida de espacio Va a ser un poquito más grande Pero en realidad este es su tamaño Ah no, miento Vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco sombras brillosas Y cuatro mate Vamos a hacer el swatch respectivo Esta es la primera La segunda Y la tercera Oh wow Son bastante Bastante polvosas Vamos a quitarnos el reloj Para que puedan ver Chicas Miren eso Interesante Estas tres de abajo Miren Me encanta chicas esto Wow Wow, wow, wow Estas tres Voy a terminar con esta Con esta paleta No sé que me está pasando Me estoy olvidando de las cosas chicas Disculpenme Vamos con las tres Últimas Que wow Son súper polvosas Listo chicas Todos estos son los swatches De la paleta Ruby De Ever Beauty En este caso Mis Uh Mis Sombras favoritas Son esta de aquí Que me parece Que es la del medio Que es la de aquí Y esta de aquí También Me gusta Que es la de aquí También Esta paletita de zafiro Se ve así Wow Shushu Bueno Ahí se fue La plaquita de plástico Mira todos estos colores Está Bellísima Me llama la atención Mucho este Amarillo Será para transición La verdad No sé si funcionará Mucho para transición Para estos tonos azulados Pero la verdad Me parece genial El espejo De igual manera Brillante Me encanta Vamos a iniciar Con los swatches Nuestros tres deditos Limpios El primero El segundo Y el tercer Swash Wow Su madre Mira esto A ver No sé si ponerlo Acá al costado Lo vamos a poner Aquí al costado Ya Wow Mira este aguamarina Me parece genial Está bello Precioso Vamos con los otros Tres siguientes Ok Ahí está Ahí va quedando Las tres Últimas sombras La pigmentación Mila Me gustó Vamos a ver Cómo pinta este naranja Eso Está precioso Ese también me ha gustado Ese me ha gustado Bastante Mira esto Ahí está Todos los swatches De la sombra De la paleta Perdón Zafiro De Ever El amatista Se ve así Full morado Aquí chicas Para las amantes Del morado Esta paleta Tiene Full 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 En esta paleta Hay tres Sombras Mate Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sombras Brillantes Vamos a probar Entonces las tres Primeras En este caso Dos brillantes Y tres No Dos brillantes Y una mate Vamos aquí Eso Eso Y eso Ok La primera y la segunda No se diferencian Mucho Ahí está La primera y la segunda No se diferencian mucho Pero ahí son Tres Las siguientes Tres Es una Mate Y dos Brillantes Esta se ve preciosa Quiero saber Cómo pigmenta Ahí están Súper Súper Pigmentadas En este caso Uno Dos Y tres Esta me encantó Morí Está muy Pero muy Pero muy Bonita Esta de aquí Una mate Una brillosa Y la otra También Brillosa Uno Dos Y tres Esta la de mía Me parece perfecta Para ponerla En el Arco De los De la ceja Mira esa Pigmentación Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Por último Vamos con la Esmeralda En este caso Debe tener Tonalidades Verdecitas Le sacamos El plastiquito Mira Estas Sombras Bellas Preciosas Hermosas 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 En este caso Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De igual manera Seis Sombras Brillantes Y solo Tres Mates El espejo Perfecto Como siempre Y vamos Entonces A iniciar El swatch De la primera Línea En este caso Dos Sombras Brillantes Y una Mate Vamos a ponerla Aquí al costado Ahí está Esta me encanta Está bellísima Las tres Siguientes En este caso De nuevo Dos Brillosas Y una Mate Estas son un poco Más pigmentadas Que las Tres Primeras Wow Esta me encantó Chicas Ahí está Las tres De aquí Esta La del medio Me encanta Por último Las tres Sombritas De al fondo En este caso Una Mate Y las otras Dos Brillantes Vamos a ponerlas Aquí Wow Wow Chicas Miren eso Miren Eso Esta Esta última Me encantó Estas Sombras Son bastante Polvosas Eso quiere decir Que van a pigmentar Muchísimo Escríbeme aquí abajo En los comentarios Si es que quieres Que pronto Haga una Un maquillaje Con cada una De estas Paletas Hermosas Perdón Me parecen Súper 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 Bonitas Listo Chicas Con eso Terminamos Todos los Swashes En este caso Te voy a decir Que estas Cuatro paletas En la página De Facebook Y Instagram Elizabeth Makeup Cuestan El pack De las 4 35 Soles En este caso Vienen Obviamente Empaquetadas Te vienen En una bolsita Bien linda Como la de aquí Que está con mi cargador En esta bolsita Bien linda Escríbeme aquí abajo En los comentarios Con qué paleta Quieres que empiece Escríbeme acá abajo También Si es que tú tienes Alguna de estas paletitas Cuéntame qué tal Te fue con la pigmentación Con la difuminación Si es que te duran O no te duran Cuéntame aquí abajo Bueno chicas Eso es todo La verdad Espero que les haya gustado Besos donde quiera que estén Nos vemos muy muy pronto Bye